bienvenidos a un nuevo vídeo de random access mi nombre es juan morelio y estamos sí o sí repasando antes de que termine el año lo que es el lanzamiento de moto g9 power en la argentina vamos a hacer la ficha técnica primero porque muy pronto tendremos unboxing y análisis profundo y review obviamente de este nuevo dispositivo que ya se encuentra disponible en lo que es a la argentina y vamos a analizar también precio global pero quiero que tengas en cuenta cuáles son las características de este motor es un fin de año muy motorola es verdad motor ahora lanzó varios productos muy pocos ha lanzado samsung sobre el final del año muy pocos el resto de las marcas también el que estuvo un poquito activo fue xiaomi con algunos anuncios y algunas filtraciones y obviamente la previa del nuevo galaxy s 21 pero más que eso no hay y motorola lanzó lo último de lo último y por eso lo repasamos antes de terminar el año para eso también te recuerdo que tenés que participar del sorteo de un moto e 7 plus aquí arriba el vídeo al final de este vas a encontrar en la herramienta para poder ganarte este celular que se sortea el 5 de febrero obviamente sorteo sólo para gente de capital federal en este caso en argentina perdón por esa mala noticia si se quiere para el resto de la argentina y para el resto de latinoamérica porque porque lamentablemente por una cuestión esté más que nada sanitaria e impide que podamos hacer algo un poco más amplio pero espero que 2021 nos ayude para poder hacer otro tipo de sorteo volviendo al tema moto g9 power te voy a contar de qué se trata cada una de las características técnicas de este celular porque puede ser uno de los mejores dama media del mercado o porque se puede quedar en la puerta todo eso que lo voy a decir con esta preview con este análisis y por supuesto te invito a que te suscribas al canal a que le des clic a la campanita para poder recibir próximos vídeos sobre todo cuando tengamos el equipo en la mano y te lo mostremos en primicia aquí empieza nuestra ficha técnica del moto g9 power viene de tener una gran 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 actuación el moto g8 power durante lo que fue 2019 2020 y este nuevo modelo promete repetir esa calidad sobre todo porque tiene una pantalla un poquito más grande 6,8 pulgadas hd plus max vision realmente realmente con una cualidad y definición que promete ser lo mejor en gama media ojo que hicimos review hace poquito del g plus del g9 plus y no fue tan logrado sí pero quizás este power que tiene un poquito más de todas las características pueda ofrecernos una calidad de definición mejor promete hd plus max vision espero que pueda cumplir no siempre el hd plus es lo mejor sí porque el panel es el tema no la definición procesador snapdragon 662 es uno de los mejores para lo que es gama media pero hay mejores está la familia 700 que ya pisa un poquito lo que es gama alta pero por ejemplo hay galaxia que cuentan ya con eso o son los que van a venir seguramente con 5g inclusive y son gama media más allá de que no nos guste etiquetarlos de esa manera vamos a ver si este 662 promete ese rendimiento que aportan otros modelos no 4g de ram bueno es lo normal hasta ahora en lo que es motorola en gama media no hubo grandes cambios en ese sentido 128g de almacenamiento interno posibilidad de ampliar hasta 512 con tarjeta de memoria recuerden que tienen la capacidad de adquirir este tarjetas de memoria de buena calidad no utilicen tarjetas de memoria de segunda línea o sueltas o tarjetas de memoria que se las dan con una marca sin subestimar a los asiáticos pero una marca secundaria que en vez de ser no sé kingston diga kingston shin no marcas originales porque después hacer perder datos hacerlos mucho más lentos nosotros sugerimos eso android 10 nativo ya sabemos que viene con android 10 nativo y es de la nueva generación que ya tiene confirmada la actualización a android 11 será 4g no va a ser 5g obviamente para abaratar costos y que sea para todos este celular y tendrás auriculares de 3.5 si todavía hay jack de 3.5 en el 2021 no hay cambios eso se confirma se mantiene para este próximo modelo lo que también se confirma es que vas a incluir radio fm pensando en el público de latinoamérica todavía se utiliza la radio fm y bien por motorola que lo sigue incluyendo y un detalle adicional que no se mencionaba con frecuencia en los motorola es que este moto g8 power el g9 power miren el furcio moto g9 power va a contar con una leve certificación para salpicaduras y polvo lo que va a hacer que sea un poco resistente con respecto a generaciones anteriores antes de continuar con esta ficha técnica recordarte que tienes que participar del sorteo por un moto de 7 plaza acá arriba no te olvides entrar y por supuesto mira el vídeo porque te doy las condiciones perfectas para que vos te lo lleves si vos podés ser el nuevo ganador del moto de 7 plaza y también tenés otros vídeos otras propuestas para que te lo llenes a youtube de vídeos de celulares y de otros reviews y de gameplays y de tutoriales siempre random access ofreciéndote lo mejor y por supuesto tenés que suscribirte dale clic a la campanita porque te invito a eso te decía va a tener certificación para salpicaduras y polvo no que significa que lo vas a poder revolver por el medio del comedor de tu casa y se cae y no pasa nada se va a romper igual si lo que tiene este moto g9 power es que va a tener una construcción bastante atractiva con respecto a lo que es el dorso de la carcasa hemos visto algunos vídeos del lanzamiento internacional y la verdad tiene un muy lindo aspecto si una una muy buena construcción a pesar de ser plástico que no siempre se logra con el plástico pero va a tener una buena una buena aspecto un aspecto si batería de 6000 miliamperes con carga súper rápida turbo power como siempre 20 watts 60 horas promete motorola vamos a hacer el review para ver hasta dónde llega pero promete 60 horas de uso para este nuevo moto g9 power el más poderoso de la línea motorola incluye el lector de huellas pero esta vez en la parte trasera y hoy te estamos mostrando que tiene botón de google assistant en el diseño en este caso del lado inverso del lado izquierdo del lado derecho vas a tener los controles habituales de encendido y volumen pero del lado derecho inevitablemente vas a tener el botón de google assistant que ya lo hemos criticado en varios modelos no sabemos por qué la tendencia indica a que si tenga botón de google assistant cuando google assistant se puede habilitar simplemente con la voz con decir ok google y ya está nada más que eso va a contar con puerto usb se cuenta porque ya está en el mercado cuenta con el puerto usb se con lo cual si ya tenés cargador de la nueva generación va a estar muy bien y si no también lo va a incluir motorola no hay riesgo de que todavía los quiten de caja si lo vas a recibir también vas a tener dual sim si por algún motivo necesitas este tener dos líneas o necesitas poner la línea de trabajo y tu línea personal lo vas a poder hacer sin ningún problema entrando en el territorio de cámaras vamos a contar con una cámara frontal de 16 megapíxeles ahí ven en la imagen que tiene la perforación frontal bastante espacio de cámara de pantalla perdón con lo cual la cámara no estorba en ese sentido pero si tiene nuevamente el margen bastante grueso en la parte inferior y se nota bastante los marcos del moto g9 power con lo cual esto puede ser factor para optimizar esta batería aunque uno parezca así puede ser un factor para no optimizar tanto y aprovechar tanto el territorio de la pantalla cámaras terceras vamos a contar con tres 64 2 y 2 megapíxeles en este caso los tres lentes night vision y por ejemplo también va a contar con quad pixel como siempre hace motorola aparte que tenés todo lo que es este efecto bokeh y efecto este panorámico etcétera todo lo que cuenta motorola habitualmente vamos a cerrar con lo que es el precio de referencia en este caso a nivel global y el precio en la argentina en la argentina tenés un precio lanzamiento de 33 mil pesos para un producto súper completo un poquito más barato que el moto g9 plus sí pero con la virtud de tener mayor batería y tenés un precio de referencia global de 250 dólares 235 220 depende tu punto de venta y obviamente tus operadores locales consulta obviamente a googlear a consultar en los operadores locales porque puede variar puede haber promociones etcétera y depende cuando veas este vídeo si cuánto puede ser que salga este moto g9 power pero para que sepas que ahora fecha de lanzamiento tenés más o menos este parámetro muy bien ficha técnica del moto g9 power espero que les haya servido por supuesto suscríbanse al canal denle clic a la campanita denle like al vídeo comenten participen dejen preguntas y dudas porque se viene unboxing y se viene también review del moto g9 power con lo cual vamos a meter todo ahí lo van a ver en primera persona van a ver qué es lo que trae la caja etcétera pero ficha técnica completa nosotros nos veremos muy pronto con un vídeo nuevo si podemos vamos a hacer un vídeo más antes de fin de año nos queda un día vamos a ver si hacemos un último vídeo que seguramente va a ser una nueva review en este caso con equipo en mano mi nombre es juan morel y espero que sigan participando de nuestro sorteo y de todos nuestros vídeos adiós amigos tengan una muy buena jornada